10 trucos de estilo y elegancia que viste toda mujer italiana. Hoy les traigo un tema que sé que les encantará, los secretos del estilo italiano. Si alguna vez te has preguntado cómo es que las mujeres italianas siempre logran verse elegantes y sofisticadas sin esfuerzo, entonces este artículo es para ti. Vamos a descubrir juntas los 10 trucos de estilo y elegancia que toda mujer italiana sigue para lucir siempre increíble. Prepárate para tomar nota y aplicar estos consejos en tus outfits diarios. 1. El poder de la simplicidad. Las mujeres italianas saben que menos es más, optan por prendas básicas pero de alta calidad que realzan su elegancia natural. En lugar de llenar su armario con demasiadas opciones, prefieren tener pocas piezas clave que combinan perfectamente entre sí. En primer lugar, eligen colores neutros y clásicos como el blanco, negro, beige y azul marino. Estas tonalidades son fáciles de combinar y siempre se ven elegantes. Además, al mantener una paleta de colores reducida, cada pieza se puede mezclar y combinar para crear numerosos outfits elegantes y modernos. Además, priorizan la calidad sobre la cantidad, prefieren invertir en prendas finas y bien hechas que duran más tiempo y se ven mejor. Esta filosofía no solo les permite lucir siempre impecables, sino que también es una elección más sostenible y consciente. Las mujeres italianas también son expertas en el arte de los accesorios mínimos. Un collar delicado, un par de aretes elegantes o una bufanda de seda pueden transformar un outfit simple en algo verdaderamente sofisticado. Por último, se aseguran de que todo les quede a la perfección. No importa cuán hermoso sea un vestido o una blusa, si no encaja bien, no se verá bien. Por eso, no dudan en llevar sus prendas al sastre para conseguir el ajuste perfecto. 2. La importancia del calzado. El calzado es una de las piezas más importantes en el guardarropa de una mujer italiana. Un buen par de zapatos puede elevar cualquier outfit y aportar ese toque de elegancia y sofisticación que buscamos. Primero, las mujeres italianas invierten en zapatos de calidad. Prefieren tener pocos pares, pero que sean cómodos, bien hechos y que puedan usarse en múltiples ocasiones. Unos buenos zapatos no solo se ven mejor, sino que también duran más tiempo. Los tacones son un clásico en su armario, pero no se trata de usar los más altos e incómodos. Prefieren tacones medios o bajos que les permiten moverse con gracia y comodidad. Los mocacines y las bailarinas también son favoritos, ya que combinan estilo y comodidad. En cuanto a los colores, los zapatos neutros son esenciales. Negro, marrón, beige y blanco son opciones que combinan con casi todo y siempre se ven elegantes. No obstante, también tienen un par de zapatos llamativos para esos días en que quieren darle un toque especial a su outfit. La limpieza y el cuidado del calzado es otro aspecto crucial. Las mujeres italianas mantienen sus zapatos en perfecto estado, asegurándose de que siempre se vean como nuevos. Un par de zapatos bien cuidados puede hacer una gran diferencia en tu apariencia general. Finalmente, saben cómo coordinar sus zapatos con el resto de su outfit. Un par de zapatos bien elegido puede complementar y realzar cualquier conjunto, haciendo que se vea más cohesivo y sofisticado. 3 El arte del maquillaje natural. Las mujeres italianas han perfeccionado el arte de lucir maquilladas sin parecer que llevan demasiado maquillaje. El secreto está en realzar su belleza natural en lugar de cubrirla. Para empezar, una piel bien cuidada es la base de cualquier buen maquillaje. Dedican tiempo a su rutina de cuidado de la piel, asegurándose de que esté limpia, hidratada y protegida del sol. Una piel sana y radiante necesita menos maquillaje para lucir espectacular. El maquillaje natural se centra en realzar las características propias. Una base ligera o una BB Cream para unificar el tono de piel, un poco de corrector para cubrir imperfecciones y un toque de rubor para darle vida al rostro son suficientes para lograr un aspecto fresco y elegante. Los ojos se destacan de manera sutil. Una capa de rímel para alargar las pestañas y un delineado suave pueden hacer maravillas. Las sombras en tonos neutros y naturales complementan el look sin ser demasiado llamativas. Los labios también juegan un papel importante. Un bálsamo labial con un toque de color o un labial en tonos nudo rosado son las opciones favoritas. Estos colores realzan los labios sin robar protagonismo al resto del rostro. Finalmente, el toque de elegancia viene con unas cejas bien definidas y arregladas. Las mujeres italianas saben que las cejas enmarcan el rostro y pueden transformar completamente la apariencia. 4. La versatilidad de las prendas clásicas. Las prendas clásicas nunca pasan de moda y son un elemento básico en el armario de cualquier mujer italiana. Estas piezas atemporales son versátiles y pueden adaptarse a diferentes ocasiones y estilos. Primero, un buen abrigo es una inversión que vale la pena. Un abrigo de lana en un color neutro puede usarse durante años y siempre se verá elegante y moderno. Además, un trench coat es una pieza imprescindible para la temporada de otoño e invierno. Las camisas blancas son otro básico. Pueden ser usadas de manera formal con un traje o de forma casual con unos jeans. La clave está en elegir camisas de buena calidad y asegurarse de que estén bien planchadas y cuidadas. Un buen par de jeans también es esencial. Las mujeres italianas optan por cortes clásicos que favorecen su figura y pueden combinarse con casi cualquier cosa. Los jeans oscuros son especialmente versátiles y siempre se ven elegantes. El vestidito negro es otro imprescindible. Este clásico puede vestirse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los accesorios y el calzado que elijas. Es una prenda que te sacará de cualquier apuro y siempre te hará ver sofisticada. Por último, los blazers son una adición fantástica. Pueden transformar un outfit casual en algo más formal y elegante en un instante. Un blazer bien cortado y ajustado puede hacer maravillas por tu apariencia general. 5. Accesorios, menos es más. Los accesorios son el toque final que puede transformar un outfit, pero las mujeres italianas saben que menos es más cuando se trata de complementos. Prefieren pocos accesorios, pero de buena calidad y bien elegidos. Las joyas minimalistas son un favorito. Un collar delicado, unos pendientes sutiles o un anillo elegante pueden añadir un toque de sofisticación sin sobrecargar el look. La clave está en elegir piezas que complementen tu outfit en lugar de competir con él. Los pañuelos de seda son otro accesorio esencial. Pueden usarse de múltiples maneras, alrededor del cuello, en el cabello o incluso atados al bolso. Un pañuelo bien elegido puede añadir color y estilo a cualquier conjunto. Los cinturones también son importantes. Un buen cinturón puede definir tu cintura y darle estructura a un vestido o una blusa suelta. Las mujeres italianas optan por cinturones de cuero en colores neutros que pueden combinar con varios outfits. Las gafas de sol no solo protegen tus ojos, sino que también son un accesorio de estilo. Unas gafas bien elegidas pueden darle a tu look un aire de misterio y elegancia. Prefieren modelos clásicos y atemporales que nunca pasan de moda. Finalmente, los bolsos son una inversión importante. Un buen bolso de cuero en un color clásico puede durar muchos años y complementar casi cualquier outfit. Las mujeres italianas optan por diseños estructurados y elegantes que añaden un toque de sofisticación a su apariencia. La elección de las telas es crucial para lograr un look elegante y sofisticado. Las mujeres italianas prefieren las telas naturales como el algodón, la seda, la lana y el lino, que no solo se ven mejor, sino que también son más cómodas y transpaiarabals. El algodón es ideal para las prendas diarias. Es cómodo, fácil de cuidar y perfecto para todas las estaciones. Una camisa de algodón bien cortada puede ser tanto casual como formal dependiendo de cómo la combines. La seda es sinónimo de lujo y elegancia. Un vestido o una blusa de seda puede elevar cualquier outfit y darle un toque de sofisticación. Además, la seda tiene una caída y un brillo natural que ninguna otra tela puede igualar. La lana es perfecta para el invierno. Un suéter de lana o un abrigo bien hecho te mantendrá abrigada y luciendo elegante. La lana es duradera y, si se cuida adecuadamente, puede durar muchos años en perfecto estado. El lino es la tela favorita para el verano. Es ligero, transpirable y tiene un aspecto relajado pero elegante. Un vestido o un conjunto de lino es perfecto para los días calurosos y te hará sentir cómoda y chica al mismo tiempo. Finalmente, las mujeres italianas evitan las telas sintéticas siempre que sea posible. Prefieren invertir en prendas de buena calidad hechas de materiales naturales que no solo se ven mejor, sino que también son más sostenibles y amigables con el medio ambiente. 7. El toque del perfume El perfume es el toque final que completa cualquier outfit. Las mujeres italianas saben que una fragancia bien elegida puede dejar una impresión duradera y añadir una capa de sofisticación a su presencia. Primero, eligen fragancias que complementan su personalidad y estilo. Prefieren los perfumes que son sutiles pero distintivos, aquellos que se sienten como una extensión natural de su ser. Aplican el perfume en puntos estratégicos, las muñecas, detrás de las orejas y el cuello. Estos puntos de pulso ayudan a que la fragancia se difunda mejor y dure más tiempo. Un toque en el cabello también puede añadir una sutil estela de perfume. No se exceden en la cantidad. Un par de pulverizaciones son suficientes para que la fragancia se sienta sin ser abrumadora. Las mujeres italianas entienden que el perfume debe ser un susurro, no un grito. Eligen fragancias de calidad que tienen una buena longevidad y evolución en la piel. Prefieren invertir en menos perfumes pero de alta gama que les garanticen una experiencia olfativa superior. Finalmente, saben cómo cambiar su perfume según la ocasión y la temporada. Prefieren fragancias ligeras y frescas para el día y durante el verano, y optan por aromas más intensos y cálidos para la noche y el invierno. 8. Cuidado personal y bienestar. El verdadero secreto de la elegancia italiana no solo reside en la ropa y los accesorios, sino también en el cuidado personal y el bienestar. Una mujer que se siente bien por dentro lo refleja por fuera. Primero, las mujeres italianas priorizan una dieta balanceada y saludable. Comen alimentos frescos y de temporada, y evitan los procesados. Esta alimentación no solo beneficia su salud, sino que también contribuye a una piel radiante y un cabello fuerte. La actividad física es otra parte esencial de su rutina. No necesariamente pasan horas en el gimnasio, pero si se mantienen activas caminando, andando en bicicleta o practicando deportes que disfrutan. El ejercicio regular les ayuda a mantener una figura esbelta y una mente clara. El cuidado de la piel es fundamental. Utilizan productos de calidad y siguen una rutina diaria que incluye limpieza, hidratación y protección solar. Entienden que una piel bien cuidada es la base de cualquier maquillaje. Además, dedican tiempo a relajarse y desconectar. La vida puede ser estresante, y ellas saben que el estrés puede afectar negativamente su apariencia. Practican actividades que les ayudan a relajarse, como el yoga, la meditación o simplemente disfrutar de un buen libro. Finalmente, el sueño es vital. Asegurarse de dormir lo suficiente les permite despertarse con energía y lucir descansadas y frescas. Saben que nada reemplaza los beneficios de una buena noche de sueño para la piel y el bienestar general. 9. La importancia de los detalles. En la moda, los detalles marcan la diferencia. Las mujeres italianas prestan atención a esos pequeños toques que pueden transformar un outfit de simple a espectacular. Primero, cuidan sus uñas. Manos y uñas bien cuidadas son un signo de elegancia. Prefieren manicuras limpias y simples, con colores neutros o un clásico rojo que nunca pasa de moda. El cabello también recibe una atención especial. Mantienen cortes de cabello que les favorecen y no requieren demasiado mantenimiento diario. Un cabello bien cuidado y saludable siempre añade un toque de sofisticación. Las mujeres italianas también se aseguran de que su ropa esté siempre en perfectas condiciones. Evitan las prendas arrugadas, sucias o desgastadas. Saben que una prenda bien cuidada se ve mucho más elegante y fina. Los botones y cremalleras son otro detalle importante. Se aseguran de que todos los botones estén bien cosidos y que las cremalleras funcionen correctamente. Estos pequeños arreglos pueden hacer una gran diferencia en la apariencia general de un outfit. Finalmente, se aseguran de que sus bolsos y zapatos estén siempre limpios y en buen estado. Saben que estos accesorios pueden elevar o arruinar un outfit, por lo que les prestan especial atención. 10. Confianza en sí mismas. El último y más importante truco de estilo de las mujeres italianas es la confianza en sí mismas. No importa cuán hermosa sea tu ropa o cuán perfecto sea tu maquillaje, si no te sientes segura, no podrás proyectar esa elegancia y sofisticación. Las mujeres italianas caminan con la cabeza en alto y una sonrisa en el rostro. Saben que la actitud es clave y que la verdadera belleza viene de sentirse bien consigo mismas. No tienen miedo de experimentar con su estilo y probar nuevas tendencias. La moda es una forma de expresión, y ellas la usan para mostrar su personalidad y creatividad. Esta confianza les permite llevar cualquier outfit con gracia y seguridad. Aceptan sus imperfecciones y se sienten cómodas en su propia piel. Saben que la perfección no existe y que la verdadera elegancia está en aceptar y amar quienes son. Finalmente, se rodean de personas que las apoyan y las hacen sentir bien. La energía positiva y el amor propio son esenciales para mantener una actitud segura y elegante. Así que ahí lo tienes, mis queridos lectores, los 10 trucos de estilo y elegancia que toda mujer italiana sigue para lucir siempre increíble. Te animas a incorporar estos consejos en tu vida diaria. Estoy segura de que con estos pequeños cambios, podrás transformar tu estilo y proyectar esa sofisticación que siempre has deseado. Si quieres descubrir más secretos de moda, mira este otro vídeo para descubrir más secretos de moda.